Pero antes del tiro, Kina, el centro, el área, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Vergesio! ¡Gonzalo Vergesio! El animal del gol que tiene Nacional, el capitán tricolor. Notable centro de Ocampo, el primer palo, ¿eh? Llegó al primer palo, tantos centros pasados inútiles que tiraron en la noche de hoy. Uno del primer palo, bien tirado, anticipó Gonzalo Vergesio, el capitán de Nacional. No peinó nada para hacer para Tiago Cardoso. Y ponen a ser al uno, deportivo cero. ¡Fútbol Centenario! Nacional necesita para anotar simplemente ponerla en el lugar indicado del área porque siempre resuelve Vergesio, incluso cuando la pelota va afuera del área, siempre Vergesio de pelotas incómodas. Es el que más genera Nacional, es por lejos el jugador del equipo de Albo, es por lejos el jugador del fútbol uruguayo. El centro muy preciso de Brian Ocampo, al primer palo, dentro del área chica, donde estaban cerrados todos los jugadores de Deportivo Maldonado. Nadie la sacó y anticipó Vergesio. Adentro del área chica, infalible, no podía terminar de otra manera que adentro del arco. Bueno, muy bien entonces, Agustín, cayó el primero. Cayó el primero y de quién iba a ser si no era de Gonzalo Vergesio. Lo decíamos, venían definiendo más los tiros de esquina. Una vez que lo tiraron bien, Gonzalo Vergesio, que es un infierno, porque me imagino que en la semana si hay alguien que trabaja para marcar, es a Vergesio adentro del área. Pero el hombre se saca la marca igual, busca la forma de hacerse el espacio, apareció solo en el primer palo para meter esa peinada que estaba tan cerca del golero Thiago Cardoso que solo con desviarla no pudo hacer nada el golero de Deportivo. Bueno, se viene de Nacional por esta contra. Vive Fernández para Candio, Candio para Fernández, le pegó a golazo. Golazo, golazo de Nacional de Leandro Fernández. La contra, la contra que Camila la vio, que terminaba las redes. Nos devolvió el micrófono, se veía, se veía el argentino, linda, paré con Candio y le pegó de pierna derecha con el encostado del zapato, con cara interna, le pegó y la pelota entró en un ángulo, nada que hacer para Thiago Cardoso. Golazo de Nacional, Nacional 2, Deportivo 0. ¡Fútbol Centenario! Victoria con Chapa Argentina, Victoria con matrícula porteña, la de hoy de Nacional porque Fernández se fue con una corrida tremenda, gran pared para que defina al argentino de derecha con una especie de sombrerito pero con fuerza porque se terminó metiendo por arriba de Thiago Cardoso a un ángulo con la intención que la tuvo toda de meterla ahí el argentino porque tiene una pegada indiscutible. Justificado, aunque había mejorado Deportivo Maldonado, era más Nacional también en lo colectivo, mete el 2 a 0 ahora y le empieza a bajar la persiana al partido. ¡Una contra letal de Nacional, Bruno! Sí, Deportivo Maldonado quedó muy mal parado y ya cuando conducía Leandro Fernández eran 3 contra 2 a favor de Nacional, por eso lo lógico era que la jugada termine como terminó. La devolución de Cándido fue en el momento justo y desde la media luna con borde interno Leandro Fernández al ángulo, un golazo que le da mucha tranquilidad a Nacional porque seguía sin ser avasallante frente a su rival que si bien no tiraba muy seguido al arco estaba solo un gol de distancia. Leandro Fernández